Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bien, es un nuevo capítulo de Saint's Creed Odyssey. Vale, en el primer capítulo ya descubrimos una estructura de las antiguas, de los precursores, que estaban en esa isla de ahí, y sirve para mejorar la lanza de la venidez, que resulta que también es... ...que nos olvidábamos de navegar. Y no me digas que diste a las sirenas. Me cacé los oídos para acallar sus cánticos, pero cuando fui a avisar a Garos, había desaparecido. No volví a verlo. Lo siento. Cuando el mar te llama, nunca sabes a dónde te llevará. Lo mejor Garos es ahora el rey de algún país lejano. Nunca se sabe. ¿Qué sabe? Vale. Cuando estés listo, reúnete conmigo en el Nyx. Ok. Vale, pues lo que os contaba. Hostia, ahí tengo que ir ahí. ¿Un kilómetro? Vale. Lo que os contaba. Resulta que descubrimos que la lanza de Leónidas es un artefacto de los precursores, ¿vale? Que es aquí. Entonces, esta estructura de aquí sirve para... Esta fragua antigua sirve para mejorar la lanza de Leónidas, ¿vale? Que ahora la mejore aquí. La tengo a nivel 3, ¿vale? O sea, para mejorarla se necesitan los fragmentos de los miembros del culto de Cosmos, ¿vale? Cuando matas uno, te da un fragmento. Entonces, la primera mejora solo necesitaba 3 fragmentos, pero la segunda mejora necesito 7, ¿vale? Y de hecho ahora tengo que... el otro día hice misiones secundarias y tengo 2 más, ¿vale? Entonces me faltarían 5 para poder mejorar la lanza otra vez. Y... ¿qué más? Y ya está, ¿no? Bueno, hice misiones secundarias por... Por esta isla de aquí, EUVEA, que está muy chula. La misión... Hay una cadena de misiones secundarias muy chula, ¿vale? Que la presenta que hay como un... Una banda, ¿no? Una facción aquí que está controlando todo esto. Va a ser esclavos y tal. Y tú, bueno, pues te encargas de cargarte el líder, ¿vale? Y ya está. Y de hecho aún no lo he terminado. Me faltan cosas por aquí. Es que hay un montón de cosas por hacer, tío. Ah, y maté a uno de los animales legendarios de... De las misiones de... ¿Cómo se llaman estas? Las hijas de... Las hijas de... Las hijas de... Artemisa. ¿Vale? Maté a un ciervo que tiene los cuernos dorados. Y ya está. Y me dieron... Me dieron, me dieron... ¿Qué me dieron? No me acuerdo qué me dieron. Ah, sí. Me dieron flechas. Unas flechas mortales. Flecha mortal esta, ¿vale? Que hace más daño y tal. Perfecto. Cojonudo. Mira, tíos. De hecho, vamos a Atenas. Vale, que nos tenemos que reunir... ¿Cómo se llama el jefe de Atenas? No me acuerdo. ¿Ves? Mejor la lanza. Siete necesito. Al ping de Atenas. Ah, pues vamos, ¿no? A ver, Phobos. Vamos contigo. ¿Y el mapa qué tal? Hay un tío por aquí. De momento... Hostia, pero tengo que ir a la rota por el culo. ¿Y si voy con el barco? ¿O no podré? Quizás que esto no se puede. Bahía Arenosa de Falero. ¿Vaya pata? Territorio de Atenas. Bueno. Esta es mi parte de la boca. Bueno, pues vamos. Por aquí mismo. Ática. Hostia, pues está lejos, ¿eh? Pensaba que el barco nos dejaría delante. Pues nada. Seguro que por el camino nos encontraremos pueblos. Nos encontraremos alguna misión secundaria. Alguna tumba, alguna cueva, algún campamento de bandidos. Cualquier cosa, ¿no? O no. Eso es, Atenas. Hostia, pues es grande, ¿eh? Podemos ir a la ciudad. Madre mía. Atenas. A ver qué es lo que me depara esta ciudad. A ver qué tal. Atenas, supongo que estará controlada por los atenienses, obviamente. Pero podría hacer... O sea, aquí se puede desbloquear el... ¿Ves? Territorio de Atenas. Líder no ha descubierto. Aquí podría liarla y hacer una conquista. Y que lo controla los espartanos. Quizás sí, ¿eh? No sé. Estaría guay saberlo. Oh, a ver... El PIX... No, PNIX de Atenas. ¿Qué coño son PNIX? Tengo ni idea. Cuidadín, señor. Si de mola cacho. De hecho, ¿veis la lanza de Leonidas? Bueno, ahora cuando bajas el caballo os lo enseño. Al mejorarla, pues cambia. Pues ahora está un poco más pulida. Es más brillante. El mango... Casi la moneda de Atenas. El mango está mejor. El mango es como de hierro. No era una cacha de madera roto como antes. O sea, que supongo que mientras lo vayamos... Prisión mejorando... Pues la lanza será más chula, digo yo. Pues tendría más forma de... Artefacto del Edén. Hostia, pues tío. Llevamos un rato, ¿eh? Trabagando. La hostia. Está ahí arriba. Por aquí. O quizás por aquí. Bueno. Creo que más o menos. Bueno, sí, mira. Voy por las escaleras. ¿Cuál es con el caballo? Hola. Uy, lo que se me va a liar aquí. Chao. Pericles. Ese. Es el líder. Coño. Buena cosecha. Pero Esparta quemó su lugar de origen. El Partenón es glorioso, Pericles. Pero ¿a qué coste? ¿Cuántos tridremes habríamos construido? No debemos dividirnos ahora. Ya lo estamos. Y Esparta está ganando. Actúa, Pericles. O lo haré yo. Este repite es el militar. Claro, qué bien. Has venido. Es peor de lo que temía. Cleón subleva al pueblo. Vamos rápido. ¿A dónde? Con Pericles. Al tal Cleón este seguramente le interesa... Ah, mira, es el líder del... Al Cleón este seguramente le interesa que haya conflicto, ¿no? Eh... ¿Por dónde se ha entrado? ¿Entramos por aquí tal cual? Trebrote con Pericles. Bueno, lo que os decía. ¿Ves la lanza? Es que es más... Está mejor. Está más pulida. Es más limpia. Tiene una forma así chula. Entonces... Hace más daño. Tengo más... Eh... De estos de adrenalina. Y está bueno. Ya lo veréis. No te acerques. No es una amenaza para el rey. Palabra. Palabra. Ah, Heródoto. Está bien. Deja que pasen. Me alegro de volver a verte, Pericles. Y yo a ti. Solo quisiera que fuese en mejores circunstancias. ¿A quién me traes? Mis tíos. A Alexios. Sí, casi. Bienvenido, Alexios. ¿Qué primera impresión te ha causado Atenas? Ambos tienen buenas razones. Estuviste bien. Eh... Vamos a ser un poco cordiales. Cleón y tú, tenéis vuestras razones. Mis razones no son algo que importe mucho al pueblo. Tienen miedo y Cleón lo está fomentando. Pericles, venimos a... Debemos escoger bien el momento y hablar con más discreción. ¿Vale? Vale. Opinio. Acudimos a ti con un asunto urgente. Igual que todos. Quizás comentase Alexios que lo invitarías a tu simposio. ¿Me pides que excluya a los atenienses e invite a gente de fuera? Ya los viste. No necesitan más razones para odiarme. Sí, trabaja para ti. Puede que algunas miradas lo vean como un sirviente. Yo no sirvo a nadie. Alexios. Cámate, hombre. Esto es Atenas. Entiéndelo. Si quieres algo, hay que interpretar un papel. ¿Y qué quieres exactamente? Estoy buscando a alguien. Busco a una mujer muy importante para mí. Herodoto dijo que el simposio es el lugar perfecto para... Herodoto, no Herodoto. Y tienes razón. Puedo hacer que entres, pero no te prometo que averigües lo que pretendes. Dime qué debo hacer. Primero, vea por mi colega Metíoco. Iba a venir a verme hoy y no es de los que faltan a una cita. Hecho. Ok. Hay que sacar a mi amigo Fidias de Atenas lo antes posible. ¿Algo más? Sí. Están realizando una votación de ostracismo donde podrías intervenir. ¿Ostracismo? Me suena mucho, pero creo que es algo malo. ¿Ostracismo? El término exilio te resultará más familiar. En Atenas, si ha de irse una de dos personas, lo votamos. Ah, vale. Se vota entre el sofista Anaxágoras y otro hombre. Juzgados por irreverencia. Mi contacto junto al Ágora te dará más detalles. Vale, vale. Eh, ¿quién es? Metíoco. 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 ¿Lo llamaste tu colega? Político y aliado. Uno de mis amigos más leales. Fidias, el célebre escultor. ¿Qué ha hecho exactamente? Le han acusado de varios crímenes y está esperando el juicio. Lo encontrarás muy vigilado en su taller. Vale, me pongo ello. Lo haré. Confío en tu discreción. Ha ido bien. No se trata exactamente de una invitación, pero solo la posibilidad ya es algo. Aunque seguro que pedirá la opinión de Aspasio. Eso será si viene. Vale. Sándalias de Ática. Bienvenido a Atenas. Líderes nacionales. Varias misiones aceptadas. ¿Qué tenemos por aquí? Encuentro venenoso. Pericles mencionó que un compañero suyo metíoco no acudió en su encuentro. Para asistir al simposio. Alexius deberá encontrarlo. Vale. Udí a Atenas para asistir al simposio. Pericles encargó a Alexius que sacara de Atenas a su amigo. Fidias. El famoso artista. Y... Y lo del ostracismo. Vale. Pues nada. Vamos a ponernos ahí o... A ver. A Herodotor. ¿Has hecho lo que te pidió Pericles? Eh, no tío. Si no ves que no he marchado de aquí. Vale. Pues habrá que hacer estas misiones... Secundarias... No, bueno. Secundarias no. Son principales y ya. Misiones secundarias las haré... Por mi cuenta, ¿vale? Quizá en Twitch o lo que sea. Tengo una cosa que te podría ir... Ah, ¿esto es el Cleón? Eh, otro día. No me interesa, tío. Lo siento. A ver. Hostia, debería encontrar algún Herrero... Para... Mejorarme... Las piezas que llevo. Que me olvidé el otro día. Hostia... Hostia, ¿dónde iría Herrero aquí? Uy, lo estaba tomando por culo, tío. Bueno. Pillo primero la misión y si con un poco de suerte... Quizá termino por aquí. Vale. A ver... ¿Por dónde entro? ¿Esa cuál es? Metioco. Voy, 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 voy. Serpientes... Ya, coño, ¿qué por dónde entro? A ver, ¿por el tejado? No. Uy, lo hay asalto, tío. Eh... No hay serpientes. Ay, serpientes. Qué puto vasco, tío. ¿Por qué hay tantas serpientes? Ya ves, tío. Eh, ¿hay alguna más? Hostia, no sabía que se podía poner así, Alexios. Qué curioso. A ver, ¿hay alguna más? No, no. Ah, sí. Hay dos más. Epa, fallado. Eh... ¡Hop! Otro bicho. Vale, ahí está. ¿Todo bien? Bendito sea el Dios que te envía. Si no fuera por ti, me habrían comido vivo. Dudo que te comiesen. Pero me habrían matado. Gracias. Un placer. Siempre es un placer ayudar a la gente. Más como tú hacen falta. Sobre todo ahora. Me manda Pericles. Temía por ti. ¿Te pasa mucho acabar atado entre serpientes? ¿Cómo puedes hacer bromas? Entraron en mi casa. Me sacaron. Me ataron y me rodearon de esas criaturas. Que no se salgan con la suya. ¿Las serpientes? ¡Los rufianes! Joder, Alexios. ¿Quién querría hacer esto? Un político es un blanco fácil estos tiempos. Me ataron y me llamaron serpiente. Y que como tal moriría. ¿Reconociste a los responsables? Pericles me pidió que hablase con los desfavorecidos en el barrio pesquero y los consolase. Por eso reconocí sus voces. ¿Ah, sí? Tiraban comida podrida. Y me insultaban. Aunque se cubriesen. Sus voces y el hedor eran inconfundibles. ¿Dónde pueden estar? No pude ver sus caras. Pero sus voces me sonaban de un barrio que he visitado. Siempre van a las carreras de Cleón. Y viven en la zona anegada. Junto a la muralla. Vale. Pues venga. Andaré con ellos, metíoco. Descuida. La tensión es enorme. Así nos vamos a despedazar dentro de la ciudad antes de que llegue Esparta. Vale, a ver acaso el asaltante está cerca, ¿eh? 130 metros. ¿Me podría abrir la puerta al menos, por favor? ¿Tengo que salir por el tejado? No voy a poner nada. Hostia, el otro día ataque a un pollo y casi me mata, tío. Habían, ¿ves? Como aquí. Habían dos o tres gallinas y empezaron a atacarme y casi me matan, tío. Me da locura. Gallinas espartanas. Mercado pobre. La parte de Atenas de la que Pericles no se enorgullece. Tiene que haber alguna pista por aquí cerca. Vamos a ver. Mordeduras. Han escondido el cuerpo. Aunque tengo la impresión de que fue un accidente. ¿Mordeduras? Ah, vale. Ah, hostia, que hay un cuerpo aquí. Vale, tío. ¿Serpientes? Coño. Serpientes, como las que iban a matar a Metíoco. ¿Qué más puedo ver aquí? Aquí quizá yo. No, he salido de la zona. Ah, arriba. Vale, vale. Perdón. Los rufianes que atacaron a Metíoco no son el cerebro de la trama. Carta. Uy. Joder. Pues vale. Aquí viven los asaltantes de Metíoco. Pero la carta deja claro que son solo herramientas. ¿De quién? ¿Qué haces husmeando en mi casa? Atacaste a Metíoco. Encontré serpientes, la carta de tu amigo y un cadáver. Todo aquí. Ah, pobre Actis. Conocíamos el riesgo. No hay cambio sin su derramamiento de sangre. ¿Qué? ¿Por qué usar serpientes con Metíoco? Somos rehenes en nuestra ciudad. Por culpa de Pericles y su banda. El de las serpientes dijo que había que actuar y hacerles daño. No podéis impartir la ley sin más. Tengo que pensar qué hacer contigo. Cleón dice que hay que arrebatar la ciudad a la élite. ¡Que luchemos! Da igual lo que nos hagas. Siempre habrá más dispuestos a seguirnos. Eso es cierto. Alguien tuvo que daros las serpientes. Os han hecho la cama. Y quiero saber quién. Es todo un héroe de Atenas. Un títere de Pericles no le detendrá. Lo amenazo. Creo que si amenazas, todo se va al traste. Porque el rey hice una misión secundaria. Y amenacé a un tío. Creo que lo maté. Y toda la misión deshace todo, tío. Murieron todos. Bueno, en fin. Una historia. Así que no me gustaría que saliera parla. No seas sombra de nadie. ¿Dónde te vendieron las serpientes? Vale, está bien. En un campamento extramuros. Las venden allí. ¿Veis? Hora de morir o largo. La verdad. No es tarde para hacer las cosas bien. Pero tenemos que hacerlo juntos. Tienes razón. No tenías por qué ser clemente. Pero ¿dónde empezar? Empezad aquí. En vuestro hogar. Ignorad a los políticos. Y pensad en cómo actuar. Gracias. Lo intentaremos. Bueno. Libraré a Atenas de vendedores de víboras. Vale. Llegó el momento de atacar. Ese amigo corrupto de Pericles, Metíoco, lleva demasiado tiempo abrimiendo a los pobres. Toma estas serpientes. Ya sabes qué hacer con ellas. Metíoco solo será el primero. Recuerda las palabras de Cleón y que nos inspira a todos para alcanzar la grandeza. Vale. Mata al traficante de serpientes. Ahí se está. Por ahí. En las misiones principales no aparece lo del modo... El modo exploración. Solo es para misiones secundarias. En las misiones principales ya veis que lo marca bien. En las otras es... Ve al este. Ve al norte. Ve a no sé dónde. Y ya está. A veces se agradece un poco, ¿eh? Que te lo marquen directamente. Vale, pues está aquí, ¿no? ¿Hay guardias? No. Y el 22... El envenenador. No, no hace falta. Uy, está durmiendo. Está durmiendo, cojonudo. Hostia, hay serpientes, tío. Me cago en todo. Si no quiero luchar, debo esconderme. Sí, sí, sí. Pero hay serpientes, tío. ¿Hay más? Hostia, puta. Sí me gusta. Sí me gusta Senu. No, Senu no. Como eres tú. ¿Qué? ¿Dónde hay más? Me cago en la puta. Ya. Pues nada, venga. Hostia. Ah, tengo una habilidad nueva. Uy, va. Con la lío. Es esta. Hostia, pues no he quitado una mierda, ¿no? Esto. Ojo. Hostia, que me muero. Uf. No odio la mierda del veneno, odio. ¿Intentas demostrar algo más? Voy a probar. Estoy medio jodido. Solo lo estás retrasando más. Llega la muerte. No me lo caes. Ha terminado. Me he metido la pata, ¿eh? O sea, es que he hecho un poco el tonto. Y coro, tío, que se llama el águila. No, aquí no me salía. Tengo que mirar si hay alguna habilidad para resistir veneno o algo así. Porque si no... Siempre... Siempre que haya alguien con veneno, me jode, tío. Me jode un montón. A ver, ¿dónde empiezo? Vale, bien. Eh... Serpientes, mierda. Uf. Estaría bien. Bueno, ahí claro. Que había otra, ¿no? Recuerdo que aquí había otra. Sí, ahí. ¿Se despierta? No, ¿no? Madre de puta, aprovecha. Ahí no se enteró, tío. Vale, vale. Vamos un poco apartados. ¡No! Me cago en la puta, ¿en serio? Vale, tengo... A ver. Tú tienes veneno y tengo fuego. Hostia. Toma, 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 toma. ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Ah! Bueno. ¡No puedes parar! ¡Ayuda! ¡Quema! ¡No! Esto no te lo puedes parar. ¡Eh! ¡Ah! Porque no lo tengo marcado. Tenía marcado a serpientes. Tampoco, hombre Puto asco, serpientes No sé ni dónde están Ahí Vale, danca de envenenador Hay algo más por aquí que valga la pena Sí Pero... no hay serpientes, ¿no? Ahí hay uno Dos Vale Vale, ya tenemos muerto Al tío de las serpientes Ya está Volvemos con metioco Vale, habéis visto que tengo esto Ahora, o sea, al mejorar la lanza Me han dado más habilidades Tengo como otro kit de habilidades aquí Entonces puedo cambiar esto Que tengo que quitar el escudo, la patada Y lo de la embestida esta Y si pulso para abajo Tengo lo de tirar la lanza Y el fuego Vale Está guay Ya está Ahí veis que se enciende la lanza Está guay esto, ¿no? Y nada A ver Mi tío Tengo que volver a entrar por el techo Pues... Hola Tu situación parece haber mejorado mucho Ya ha pasado el peligro Pero con esos monstruos fuera Nadie está a salvo Te ataron unos pescadores Obedecían a un vendedor de serpientes Enemigo de Atenas ¿Qué hiciste con ellos? Hice que comprendiesen su error Y los orienté un poco Ya no te volverán a molestar No hubo sangre y es bueno Pero ¿por qué sabes que no volverán? Les dejé muy claro Que hacer tonterías me enfadaría mucho Tienen que haber pasado muchísimo miedo Gracias por tu ayuda, mis tíos Esto llegará a oídos de Pericles Guay Vale, primero en Chenecher Encuentro venenos Vale, a las otras dos Para ayudar a los compis de Pericles Huida Atenas Esta es la que está más cerca, ¿no? Venga Está... Hostia, he dicho de ir al... Al herrero Como siempre me lo veo que estaba lejos, ¿eh? Vale, está por aquí No hay ninguno Ningún herrero más, tío Ah, mira, aquí hay otro Están los dos igual de lejos Bueno, en fin Vamos Ah, y otra cosa también Que he aprendido Bueno, aprendido no Cuando vas desbloqueando atalayas ¿Vale? Le dan a Alexios una habilidad nueva ¿Vale? Que es el salto Puedes saltar sin hacerte daño A ver si lo hace No Más alto Tengo que saltar desde más alto Bueno, es igual Salta de una manera Que hace como el salto del águila Pero cuando cae, pues Cae Haciendo la voltereta Y no se hace daño Entonces Está muy bien Podéis saltar desde ese árbol Y no me haría daño Cojonuna Esto para mí Que nadie lo ha visto A ver Esto está piso de arriba ¿No? ¿No puedo? Tener de fidas Ah, vale Por aquí quizá Ah, tú sí que tendrás puerta, ¿verdad? ¿Cómo coño entro? ¿Qué pasa? ¿No se vienen a abrir las puertas del antiguo grecia? Ah, vale Para No puedo dejar que avances Ven mi pericles No es frecuente ver guardias En el taller de un artista Yo solo hago lo que me dicen Y si no hay contraorden De aquí no entra ni sale nadie Apártate Esto es importante También lo es impedir tu entrada Podrás ver a Fidias tras el juicio Si le perdonan la vida Me manda pericles Fides es mi amante Fides es mi amigo Hostia, sería muy divertido esto Porque digo Me manda pericles O sea, quizá no Voy a hacer esto Hace tanto Que Fidias y yo No nos vemos ¿Me entiendes? ¿A que sí? El amor helénico Ah, vienes a visitarlo antes del juicio Puedes darlo por muerto Aprovecha bien la visita Pero no le digas a nadie que vine Claro, claro Claro Ay, el amor helénico ¿Por dónde subo? ¿Por aquí? O no Oye, tío, no hay ninguna escalera aquí ¿En serio? ¿Tengo que subir escalando? ¿Qué estás contando? ¿Pero qué pasa en esa ciudad, tío? ¿En las escaleras? ¿Muertas? Ah, mira Por aquí se puede subir A ver Lo siento mucho ¿Cómo te zafaste del guardia? Nadie lo había hecho Calma Me manda pericles Ah, gracias Atenea Esperaba su ayuda Y temía la llegada de otros Tienes que sacar de aquí Esos otros tesos están Me envía para sacarte de Atenas Así que sabe del complot ¿Te refieres al juicio? Por lo visto tiene mala pinta Ah, el pueblo me adora Soy Fidias Pero hay otros Mira Malaga Este no es el juicio del que te salvaba Pericles Son instrucciones para matarte ¿Quién lo escribió? No sé en quién confiar Solo soy un artista Que quería crear Respóndeme, por favor ¿Qué puedo hacer? Puedo ir Primero tienes que recomponerte Te enfrentas a un juicio El pueblo está en tu contra Y ahora me entero de que el culto te quiere muerto Recupera la compostura ¡Venga! Sí Claro Cleón dice que desperdicias dragmas públicos Si depende de él El pueblo tendrá tu cabeza ¿Cleón habló de mí? Perjudicará a Pericles Primero irreverencia Ahora robo Con lo que hicimos por la ciudad Te entiendes bien con Pericles A Pericles y a mí Nos une nuestro amor a Atenas Nuestras diferencias nos motivan aún más Somos amigos Ya Vale, debemos irnos ¿Se te ocurre algún sitio al que pueda llevarte? Al sur de Atenas hay una isla Serifos Allí vive Teras Cuando supe del complot contra mí Le informé Si alguien puede ayudarnos Es él Bien Si sabe algo sobre la identidad de los sectarios Mejor Claro, claro Vale Un guardia Los distraeré mientras escapas Esta noche zarpamos rumbo a Serifos Ocúltate hasta que me veas en el muelle Entendido ¿Creías que te dejaría ir y venir a tu antojo de verdad? A ver ¿Dónde estás? Vale Puedo reventaros cuando quiera Uno Y dos A ti te reviento Y a ti Llego Llego Va, es igual Mato a uno Y este ni me ha visto Un escudo Bueno Naizu Vale Pues ya está Solo queda Reunirme con Fidas En el puerto Vale tíos Vamos a capturarlo aquí Ya habéis visto que Pues hay en vez de Tramas políticas Y tal Y nada Vamos a salvar a Fidas 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 Y luego Haremos la última misión que nos queda Y para que Pericles confíe con nosotros Y nos echen el cable ¿Vale? Así que hasta luego chicos Adiós ¡Gracias!